qué tal mis amigos yo soy Don Pepe en mil profesiones el día de hoy quiero hacer un vídeo para decirles cómo reparar la pintura cuando está muy vieja y craqueada mira que te arrimes para que vea cómo está craqueada la pintura aquí lo más correcto es amplastear todo pero este vídeo lo estoy haciendo por una persona de argentina que ayer hablé con él y dice que tiene un carro exactamente hacer la pintura entonces como no tiene gran capital no tiene mucho dinero voy a decir cómo arregle esta pintura como la pueda como puede hacer un trabajo barato y que quede igual que si hiciera un trabajo caro por eso voy a pulir y le voy a explicar cómo poner primer y cómo dejarlo perfectamente ok lo que voy a hacer es lijar todo aplicar para irme y ahorita voy a desaparecer todas éstas las voy a rellenar ahorita y 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 no va a quedar ni una raya ok voy a lijar este pedazo para que vean ustedes que no quedó ni una sola rayita esto es cuando no se tiene mucha herramienta y este video lo hago para personas de argentina como le repito hay una pintura es muy vieja y esta muy quebrada pero esta bien agarrada a la lamina esta muy agarrada a la lamina ok tienes que lijar avientas una capa de primer perfectamente si te quedaron algunas rayitas le das una pasada de primer sin diluir con un plastiquito y ahorita vas a ver el resultado y de este pedacito que estoy preparando aquí de esta camioneta que es muy vieja y la pintura esta bastante craqueada te voy a pintar este pedazo para que veas como va a quedar el día de mañana que voy a hacer el video mira aquí vas a ver que no hay ni una sola rayita ahorita voy a dejar rimar tanto la cámara déjame darme una supleteadita y este y vemos como queda quiero que saque exactamente aquí la cámara mira no hay ninguna rayita aquí esta mira perfectamente pareja ok ahora vemos acá donde esta toda quebrada la pintura mira asi esta ok voy a repetir cuando la pintura esta quebrada para mi yo sandblasteo porque tengo el equipo para sandblastear cuando la persona no tiene equipo solamente tiene que lijar perfectamente porque la pintura esta muy dura en ocasiones para quitarla hay que lijar perfectamente vamos a poner la primer capa de primer y después ponemos primer con un plastiquito de este tipo vamos a embarrar perfectamente una buena capa dejamos que seque volvemos a lijar volvemos a lijar perfectamente y luego ponemos otra capa de primer y este es el resultado mira aquí no hay ningún defectito mira aquí no hay ninguna rayita siquiera porque porque las rayitas ya las tape todas bueno pues este es el video para la persona de argentina que me preguntaba como hacer este trabajo sin gastar tanto dinero este trabajo el acabado es exactamente igual si descarapelas toda la caja si arrancas toda la pintura y lo haces así al ultimo el resultado son exactamente iguales es para gente que no tiene mucho capital mucho dinero así se hace miren aquí no hay ningún defectito aquí esta miren no es lo mismo aquí que acá oigan como escucha aquí y como escucha acá aquí no escucha porque? porque esta perfectamente liso miren repito no se oye? ahora vamos a este lado ok pues este es el resultado del trabajo para la gente que no tiene gran herramienta bueno repito va a lijar primero perfectamente pone una capa de primer y luego el primer sin diluir lo va a agregar así para tapar todas las grietas después de tapar todas las grietas dejemos que seque volvemos a lijar perfectamente y luego aplicamos la ultima capa de primer y ya no mas al ultimo ya no mas es polva se le quita el polvo este polvito y asunto arreglado bueno mis amigos yo soy Pepe en Mil Profesiones suscríbase tiene alguna otra idea para algún trabajo económico porque en realidad hay gente que a veces no a veces le molesta que uno haga trabajos sencillitos para la gente que en realidad a veces no tiene con que y como que le molesta pero bueno pues este es un trabajo sencillo barato que le puede servir a alguien que no tenga gran capital yo soy Pepe en Mil Profesiones suscríbase y hasta pronto